Se llevó a cabo la ceremonia inaugural de la segunda edición de los nacionales CONADE 2022, en el Estadio de los Tomateros de Culiacán, en Sinaloa. Durante cinco semanas competirán más de 2.800 atletas, donde verán acción en cinco disciplinas. La subdirectora de Cultura Física de la CONADE, Adriana Martínez Campuzano, encabeza la inauguración junto al director del Instituto Sinaloense del Deporte, Julio César Cascajares, y la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa. El gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha, dio la declaratoria inaugural. El multicampeón mexicano de boxeo y leyenda del deporte mexicano, Julio César Chávez, encendió el pebetero de los nacionales CONADE 2022. Gracias. Gracias.